Padres de familia de la Escuela Francisco Goitia del Barrio de la Pinta en la capital continúan el paro de actividades al mostrar su apoyo a los docentes en contra de la propuesta de reforma educativa hecha por el gobierno federal y que solo lastima al país y la formación de los niños por lo que estos mismos afirman que el gobierno federal solo están ocultando los verdaderos intereses de esta propuesta El motivo principal es el apoyo precisamente a los maestros en cuanto a la reforma educativa ese sería el principal, también nuestra manifestación es por la falta de intendente ya tenemos varios años que no tenemos un intendente y no tenemos velador y se ha sufrido varios robos en donde tenemos las computadoras serían esos tres puntos los que nosotros estamos aquí apoyando Ahorita somos aproximadamente, la población es como de 150 y están 50 la mitad que son los que nos apoyan pero varios están ahorita en lo que son las manifestaciones de afuera y ahorita nada más estamos los que es pocos aquí porque los demás están distribuidos en diferentes eventos que se están realizando Pues mi mensaje es que investiguen sobre la reforma que se informen, que entiendan que hay mucha, mucha política en esto y que los beneficios que el gobierno quiere para los padres de familia realmente no son los que ellos nos están informando que no sigan dormidos, que despierten y que abran un poquito su mente nada más Sí, sí los hemos apoyado Es que desde el momento que hay una reforma en lo que es la educación se supone que se afecta principalmente maestros Después viene, lógico, alumnos y vienen los padres de familia porque ¿quién solventa a los alumnos? Los padres de familia Pues nosotros tenemos pensado prolongarlo la semana que entra pero pues ya viendo el apoyo de la mitad que estamos aquí Si continúa el apoyo de ellos, pues seguirá y si no, pues se tomarán otras medidas Pues que sabemos que lo que es la política, el gobierno maneja todo maneja también medios de comunicación Hay medios de comunicación que tienen beneficios para sus empresas y bueno, pues cada quien defiende lo suyo Los maestros y los padres de familia defienden también sus beneficios Correcto, está bien Pero todos tienen un interés, no nada más los maestros Claro, sabemos que muchos padres de familia de esta escuela también algunos están inconformes porque no se les da clase pero pues por eso se está presionando No hay otra manera de presionar En este caso a quien se tenga que presionar no hay otra manera más que dejar a los niños sin clases Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Óscar Hernández